En el día de la fecha, en horas de la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en jurisdicción de esta ciudad, más precisamente en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Ha habido cuenta que habría un despiste seguido de vuelco. Ante esto, y dada la magnitud del accidente, se comisionó personal policial de manera inmediata para verificar, o sea, contratar la veracidad de esta circunstancia. Quienes una vez arribado, dialogan con el conductor, quien les manifestó que habría perdido la estabilidad de la unidad de automotriz, y bueno, con la consecuencia del vuelco. Más allá de la magnitud del accidente y los daños materiales fueron bastante importantes, es de destacar que el conductor no manifestaba ningún tipo de dolencias, así que simplemente se actuó de manera preventiva, y se lo asesoró de los trámites legales a realizar con la solicitud de la GRU y, bueno, posterior con el seguro. ¿En qué zona ocurrió este accidente? En la avenida Héroe de Malvinas, en la curva del Piquillín. Y también, bueno, por último queríamos consultarles sobre lo que tiene que ver con esta nueva oficina, este nuevo espacio que se abre por parte de la policía. Bueno, ¿dónde se va a estar ubicando y qué funciones va a tener el mismo? Bueno, esto es una oficina que si bien ya se encontraba trabajando, es la oficina de familia y minoridad que está ubicada en la ciudad de Tolguín. Hoy por hoy ya contamos con un espacio propio, y bueno, a partir del día de ayer se encuentra trabajando personal abocado en esta dependencia, bueno, para darle atención al público, ¿no? Ya estaría en funcionamiento la misma. Así es, en calle Lofler 124, 142, de la ciudad de Tolguín. ¿Y se encargaría de todo lo que tiene que ver con situaciones de familia únicamente? Así es, hoy por hoy las comisarías de familia y minoridad atienden todas las problemáticas familiares, infracciones a distintas leyes, como ser la ley 1024, que es la que se utiliza acá en la provincia, no es la ley provincial, si es la ley 1024, que es de violencia familiar. En cuanto a lo que es los horarios de atención y la modalidad, bueno, ¿cómo va a ser la misma? En caso de que alguien necesite acercarse a la comisaría o a la oficina, atiende las 24 horas, en modo contrario que solicite una presencia policial en el domicilio, se comunica a la comisaría de Tolguín y a partir de ahí acude personal policial quienes derivarán en caso de ser necesario ante esta oficina, ¿no? O sea que los vecinos también pueden acercarse y realizar sus denuncias o consultas. Así es, las 24 horas está personal policial dispuesto para la atención al público.